Hola Whiskey Masters, Felipe McBride quien los saluda en pleno corazón de las Highlands. Bueno, a continuación vamos a hacer un recorrido por Escocia, sus valles, sus montañas. Vamos a ver las aguas cristalinas de donde proviene el whisky y sobre todo a visitar algunos shops locales y unas destilerías. Desde Escocia viene este Whiskey Review para toda la gente en Latinoamérica y el mundo. Nuestro viaje empieza en Edimburgo, la bella ciudad de piedra y capital de Escocia. En ella se aprecia una arquitectura muy antigua, principalmente en piedra. Y en el New Town de la ciudad ya tenemos construcciones más modernas, lo cual le da un contraste fascinante entre lo antiguo y lo moderno. Bueno, nos encontramos caminando por las calles de Edimburgo. Que vista tan espectacular, eh. Estoy acá con mi amigo Carlos. Un saludo a toda la gente allá en Colombia. Carlos es de Perú. ¿De qué parte de Perú eres, Carlos? Trujillo, ¿y eso a dónde queda? ¿Al norte de Lima? A 560 kilómetros. ¡Wow! Bueno, hay que ir a conocer Trujillo. Si usted es amante del whisky y de las gaitas, no se puede perder las interpretaciones de gaita que hay por las diferentes calles de Edimburgo. Suelen aparecer gaiteros pintorescos, interpretando melodías tradicionales y vistiendo el tradicional kirk escocés. Si usted es un fanático del whisky, no puede dejar de visitar la Scottish Whisky Experience en Edimburgo. Allí realizará un tour guiado si lo desea y podrá probar algunos de los whisky más populares y afamados de toda la isla. Esto es la voladora. Es aquí donde la malta despierta bruscamente para ser titurada, molida, prezada y convertida en una harina gruesa. Aquí hay mucho ruido, pero forma parte del proceso para obtener el producto final. Esto se mete por todas partes. Al finalizar el recorrido, no deje de visitar la tienda de la Scottish Whisky Experience, ya que allí encontrará accesorios de todo tipo para buenos bebedores y conocedores de whisky. Además de un sinfín de botellas de todas las marcas y referencias. Si dispone de tiempo en la noche, no deje de visitar los pubs locales. Allí podrá deleitarse con la mejor música local y por supuesto podrá probar los whisky más deliciosos de toda Escocia. Ahora abandono Edimburgo, una ciudad que me dejó gratos recuerdos. Llena de gente amable, calles empedradas y por supuesto los lugares más maravillosos donde disfrutar los whisky más exquisitos de toda la isla. Whisky que por supuesto todo conocedor no puede dejar de deleitar.